De buena parceros, que yo nunca había visto el amanecer desde un lugar tan alto mai, aunque desde que empieza uno empieza a sentir la exigencia física, la falta de aire y la presión en el pecho, los paisajes son una obra maestra que Dios hace cuando amanece contento. Por cierto muchachos, desde esa casita que ustedes ven al fondo, desde allá venimos, ahí dejamos los vehículos y arrancamos el viaje. El nevado, el nevado es una belleza, pero es una belleza imponente, desde allá se nos asoma y nos dice que si queremos verlo, tenemos que ganárnoslo. Parceros, nos tocó hacernos acá detrás de esta una roquísima, para protegernos del viento, miren como está de fuerte. Eso es difícil, vamos a ver hasta donde contamos. Bueno, los muchachos, los muchachos, ya estamos listos para salir. Son las 2 y 30 de la mañana, a las 3 nos vemos ahí en el Bosque Popular. Ya da mi pinta. Después les voy a mostrar, voy a hacer un video con detalle de cómo se prepara uno para ir al nevado del Ruiz. Ya vamos de salida. Bueno May, este video les va a resultar muy instructivo para que aprendan el camino. Yo vivo casi por el centro. Entonces de aquí, vamos a salir desde el centro, por toda la carrera 20, hasta la avenida Santander, para salir por el sector del cable. Todo eso, derecho, derecho. Hasta donde yo tengo entendido, a esta hora los semáforos no tienen su funcionalidad. Y las carreras principales son los que llevan la vía. Por eso siempre trato de pitar en cada cuadra. Porque si de pronto alguien no sabe, no me vaya a ir a pisar, a matar, a atropellar. Y entonces se da cuenta que yo voy llegando a la esquina cada vez que pito. Así me ha funcionado a mí para evitar un accidente, tanto para mí como para otras personas. Bueno, para los que no conocen, aquí ya la ruta se divide en dos. Siempre es a mano derecha. A mano derecha por donde va el taxi. Aquí ya llegamos a la avenida Santander. Vamos a llegar ya al sector del cable. Aquí vamos a pasar por mera chimba de colegio. Y mire como lo iluminan de bacano. Parece que fuera la entrada a una rumba electrónica de esas grandes, de esas gigantes que se llenan todo. Recuerden, parceros, van a ser las 3 de la mañana. Ya entrada de Manizales es una ciudad fría. Y a esta hora ya está haciendo frío. Y vamos para otro lugar más frío. Parceros, ya estamos yendo. Miren las calles como están de solas. Pura soledad. Así más o menos era la cuarentena para los que de pronto no se acuerdan. O los que de pronto no les va a tocar. Así era la cuarentena. Las calles solas, completamente solas. Durante todo el día. Casi todos los días. Que bueno, pero que bueno. Que bueno, pero que bueno. La economía se esté reactivando otra vez. Este es un sector de rumbiaderos. Y ya se ve gentecita. Ya, pues no muy lleno como antes. Pero ya se ve algo de gente. Y eso es bien. Eso es bacano. Me alegra mucho por los comerciantes. Bueno, ahora nos dirigimos hacia el Bosque Popular. Es el punto de encuentro que nos vamos a reunir para salir todos de una para el nevado. Usted no haga sino seguir de derecho. Ya cuando se encuentre dos caminos más adelante otra vez. Ya no es a mano derecha sino hacia mano izquierda. Y ahí derecho, derecho papá. Como quien dice que va para el Batallón. O como quien dice que va para la Enea. O como quien dice que va para la Enea. O como quien dice que va para la Enea. O como quien dice que va para la Enea. O como quien dice que va para la Enea. O como quien dice que va para la Enea. Parceros. Ya llegamos al punto de encuentro aquí en el Bosque Popular. desde nuestra casa que queda prácticamente en el centro faltan cinco minutos para las tres y todavía no ha llegado nadie no ha llegado nadie no sé qué pasa será que van a dejar botado será que nos van a dejar botados o será que son irresponsables bien ustedes mismos vacío nuestro único acompañante es el vigilante del bosque que vamos a hacer haciendo frío son las 3 de la mañana será que empiezo a sacar el chocolate y me lo empiezo a tomar será que empiezo a sacar la chocolate y así me la empiezo a comer no sé ya han pasado 10 minutos y todavía no llega nadie mire cómo me corté afeitándome del afán por venir rápido ustedes pueden creer eso 10 minutos han pasado y todavía no ha llegado nadie la impaciencia comienza a poder hacer de mí no ha pasado nada que no panda el cúnico que ya llame ya me dieron confirmación de que ya van a venir ya están que llegan aquí a la vueltica de pronto aparecen en cualquier momento así que miremos todavía no han llegado pero ya llame ella llame y van a llegar van a llegar al menos eso espero oigan se han puesto a pensar en eso qué tal que uno le programa en un paseo uno duerma poco uno tenga ansiedad varios días comprando trajes especiales haciendo planes fotos para subir vídeos para subir y que de repente no le salgan con nada no sé no se han puesto como a pensar en eso como fuera la cosa o sea yo creo que se sentiría uno bastante mal porque uno después de tanto tiempo de programas de programarse y programarse y programarse espero que este no sea nuestro caso bueno en esta madrugada me acompaña la güerita la bonita la preciosa mírenla cómo está ella con su con su saquito peludo saluda a la gente bueno parceros empezó a llegar la gente pero parcerito ya vamos a salir ya toda esa galla otra ya estamos que salimos yo nos bendiga parceros bueno muchachos el vídeo no me alcanzó para mostrarles todo el viaje esta es la primer parte espero que no se pierdan la segunda que viene con duda ahora ya empieza el verdadero reto real insane parceritos dios los bendiga a muñecos paseadores del nevado moto